¿Para dónde vas, amor? Nos pasamos con mis amigos ¿Y por qué me hablas así? Porque sí, porque vos siempre estabas ahí ¿Por qué vas? ¿Por qué te importa dónde voy? Pues sí, voy a pasar con mis amigos y todo No, mientras te dejas así, yo te estoy preguntando en buena onda Porque a mí me interesa saber dónde estás si a vos te lleva a pasar A vos, no interesa nada, mira También a mí, a mí me interesa por favor estar aquí Entonces me interesa ir a pasear ¿Por qué me tratas así? Yo siempre hablo posible por estar bien con vos Estas faras están todos chupos, me lo hago por favor Pero si solo una vez te los han puesto ¿Una vez? Sí Te la puse como seis veces yo ahí en la onda chupos Y ya te los ha de irte los pusimos Yo le agradezco y le estoy diciendo Que me estoy preguntando si ayer o no te lo grabaste Por favor, no me tratejas Y lo que te he hecho ahorita veniendo Cuando están a platicar conmigo Pues ya me voy a estar escondiendo Te voy con mis amigos A echar unos tragos por ahí Pues a divertirme pues Amor, por favor, ya no conmigo Sabes que te va a estar conmigo Ay, yo me agarra Yo le he hecho un buen plan Y siempre me venís molestando Por favor, déjame A molestarte Lo que haces es irte conmigo Y vos, qué haces Ahí, anda arreglarla A veces que me dan comida 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 Estás de buena, amiga Es que yo siempre ando de buena Con vos Pero vos, vos, porque me han incerrado mal ¿Qué más? Y sabes que es lo mejor Hacemos, sí Porque me vas a enarcar el día Vos Amor, yo me tengo Mi gelatina Me voy a gochar ¿Qué haces? Yo lo he hecho 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 Y qué les pasa Que vi que estaban discutiendo Otra vez Lo mismo de siempre Que él ya Con sus amiguitos Usted sabe Que siempre que sale Es a tomar Ay, déjelo Que salga Distraerse un ratito Con los amigos Pues si mire Que si él viniera Yo la quiero mucho A usted también Como tomar a mi brocia Yo sé Pero usted sabe Cómo le agarra a él Cuando viene así Si él viniera Tranquilo Pues me diera igual Pero mire Cuando él venga Y viene tomado Ay, déjelo Que duerma Ya cuando él esté bueno Ya empiezan a platicar Pues si, pero usted sabe Cómo le agarra a él Sí, está bien Y estos zapatos Para que le agarren Téselos, lavé Ayer se los pus Y ya quiere Que se los lave otra vez Láveselos Y ya cuando están Sequitos Téselos Para que él esté tranquilo Usted no lo haga enojar Para que Es que yo no lo haga enojar Miren, mire, me entré Me entré a preguntarle Que si para dónde iba Porque, pues sí Me interesa saber Para dónde va Le llega a pasar algo A él Uno tiene que saber Dónde anda O qué Y me salió plomoso Diciéndome que Que no me importaba Para dónde iba Pero mire chula Cuando él esté enojadito Déjelo Yo tanto que le aconsejo Pues sí, todo el tiempo Andale así Que le haga paciencia Es que él quiere salir Un ratito Y él tiene derecho también Pero yo no le digo nada Que salga Que salga Mire que Ratitos que se llevan bien A mí me encanta Verlos como platican Pero le digo Cuando él esté así Que no quiere que le hablen No se ha fijado Que cuando él está Aburrido Yo también no le hablo Pues sí Hágale paciencia Láganle bien los zapatos Y póngaselos a secar Para que él esté tranquilo Si tú te vas Me vas a joder Llevo un poquito Uy hijo ¿Cómo venís? Ay no hijo Mucho tomaste Llévese mamá Anda quítate los zapatos Muy sucios Los traes Y te vas a acostar Anda acostate Vengo feliz mamá Sí hijo Yo sé Venís feliz Anda acostate por favor Tengo hambre Sí ya te vamos a dar Quiero Ya Ve que el ayudo Y yo hambre Traigo Anda acostate Por favor Anda acostate hijo Por favor Por favor Tranquila Siéntese Hay que platicar Ay déjelo Que duerma un rato Que le pase eso Eso no es nada malo Lo que él anda haciendo Mire fue a tomar un poquito Y se vino a acostar Ay déjelo que le pase Bueno ahorita no le he agarrado la locura Pero si le agarra la locura Es que si usted llega Y empieza a decirle algo A él le puede agarrar Pero mire usted sabe Que yo a los dos los quiero igual Déjelo Déjelo ya le va a pasar Sabe que ya cuando nazca el bebé Todo va a cambiar Ni siquiera importancia Le puso Cuando ella le dijo Que estaba embarazada Es que usted no le hable así Como repugnante Como usted Háblele con amor Va a ver Que cuando nazca el bebé Va a cambiar él Va a dejar eso Ahí va a ver Quiere ver Hágale paciencia Mire Uno para tener un hogar No crea De que no hay que hacerle frente Si uno le aguanta cosas al hombre Por tal de estar recogido En el hogar Pero yo la verdad Yo ya no aguanto Ya esta situación No pero Desde que bueno Cuando fuimos De novio Estaba tranquilo Pero desde que nos acompañamos Él se ha vuelto bien Bien raro conmigo Ni siquiera me dirige la palabra A veces Y siempre me trata mal Cuando yo me acerco a hablar Yo sé Pero ya le he dicho Cuando él esté aburrido Que usted lo vea enojado No se le acerque Mejor platique conmigo Usted ve Yo ya le se lo dije a usted Pero usted sabe Y ahí ya le hay que tenerle paciencia Y el embarazo Pues yo quisiera Que fuera bonito Que él importara Que me hiciera una caricia Al estómago O algo así Porque pues si Lleva un hijo de él adentro Hay que platicar con él Ya cuando se levante Ya él esté bueno Entonces platiquemos con él De eso Niña Marta Ya me voy Y eso y por qué Y para dónde va Para Para donde mis papás No voy a ir Porque yo la verdad Ya no aguanto Esta situación Su hijo Cada vez Está mal O sea Se porta más mal Conmigo Y eso no me hace bien Para el embarazo Y gracias a Dios Mi papá me dijeron No ¿Cómo se va a ir? El niño no puede nacer allá El niño tiene que nacer aquí Con el papá Lo necesita No puedo No puedo Mira en esta situación Que vamos O sea Mi embarazo va a ser súper complicado Y estresante Y la verdad No le va a ser bien al bebé Así es que mi mamá y mi papá Ya me dijeron que sí Que me van a recibir allá Y que me van a apoyar No, no se vaya El hecho de que ella la apoyen Yo la apoyo aquí también Yo sé Pero que ella dejó por todo lo que hace por mí No, no se vaya Mire, por favor No se vaya Lo tengo que hacer por el bien de mi hijo también Yo lo que le aconsejo Es que no se vaya Que se va a arrepentir Mamá Oye, no voy ¿Qué pasa? No Se fue aquella ¿Quién? Se fue la Lola ¿La Lola? ¿La mujer? Pues sí Como dijo que ya no te aguantaba Dijo yo le dije que No puede nacer el niño por allá Ay, déjala que se vaya Vamos, está dando un café ahorita Me duele que se vaya Ay, déjala ¿Qué pasa? ¿Para dónde va? No, lavarle los zapatos aquí Usted me va a preguntar Que sí, porque estábamos discutiendo Para que él esté tranquilo A veces lo sé Que se los guía cuando estén seguidos No, Paty Ay, sí, están bien quietos Ando borracho Por Porque Me gusta wenn Me bajó el microondas aquí, vaya. Me cayó. Ay, descuérdme, oigan. Mamá. Oye, no voy a qué pasa. Nada. Se fue a aquella. ¿Quién? La... Tu mujer, ¿cómo se llama? Lola, dígame, pero como sea.